Fichas, estas son las fichas rojas, ve miren nomás, si tiene onda como para poner a lo mejor la sartén, la cacerola, el vaso, uno nunca sabe. Siguiente pregunta, atención. No nunca sabe, a ver. Este objeto evita que otros hagan trampa, ¿cierto? Cierto. O falso. Ah, usted dice que eso es cierto. Sí, es cierto. La respuesta es correcta. Le están atinando a todo, ¿eh? Jimena Duarte, Jimena Duarte, Jimena Duarte. A ver. Este objeto lo puede utilizar solamente una persona. ¿ William Noрутina Duarte, Jimena Duarte, Jimena Duarte? Si, es cierto. Sí, es cierto. Gracias.